El apoyo que anunció el gobierno federal para Pemex con recursos por 107.000 millones de pesos para este año. ¿Resulta insuficiente para salvar a la empresa? advierten analistas. La calificadora FITS-Ratings que el 29 de enero bajó la nota crediticia de la empresa petrolera, dijo en un comunicado que las medidas en torno a la reducción de la carga fiscal a Pemex no serán suficientes para prevenir el deterioro de la calidad crediticia de la compañía. La empresa financiera JP Morgan se dijo, decepcionada, del anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matinal de este viernes, después de dos semanas de alusiones al extraordinario apoyo adicional para la empresa, pensamos que el anuncio de 107.000 millones de pesos en medidas adicionales es una decepción impresionante, advirtió. En un comunicado, JP Morgan cuestionó al gobierno federal respecto a si entiende la seriedad del problema de Pemex y si podrá ser capaz de responder adecuadamente. De acuerdo con BBVA, la reacción del mercado fue marginalmente negativa, ya que tanto el peso mexicano como los bonos de Pemex registraron una ligera depreciación en mercados internacionales. Desde nuestro punto de vista, tales medidas son insuficientes para resolver los dos grandes problemas estructurales de la empresa productiva del Estado. El excesivo endeudamiento y el declive de la producción petrolera, difundió. De igual modo, la consultora Capital Economics vio un paliativo en el anuncio del gobierno, argumentando que las medidas a implementarse no son una solución a largo plazo y no serán suficientes para estabilizar la producción de petróleo, que se ha reducido a la mitad desde 2004, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este viernes la capitalización de Pemex por 25.000 millones de pesos provenientes del presupuesto de egresos de la Federación, así como 35.000 millones de un prepago que hace la Secretaría de Hacienda de una deuda que se tiene por apoyos que el gobierno federal asignó a la empresa por su pasivo laboral, 15.000 millones como incentivo fiscal para la empresa y 32.000 millones por ahorros de la guerra contra el robo de combustible. Estos recursos permitirán sanear a la empresa para que pueda invertir 288.000 millones de pesos este año, 36%. Más en términos reales respecto a 2018, sobre todo en proyectos de extracción en tierra y aguas someras que son los que dan resultados más rápido, informó el director de Pemex, Octavio Romero. ¡Suscríbete al canal!